Hola, 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 qué tal, buen día, un abrazo, un saludo especial para todos, para todos los televidentes, para toda la gente que nos acompaña, como siempre, en estos contenidos de Deporteando Televisión. Este es de gira uno de nuestros contenidos en Deporteando Televisión. Nos encuentra en nuestro canal de YouTube, Deporteando Televisión, así se llama nuestro canal de YouTube. Síganos, déle clic, acompáñenos, comparta el contenido, active la campanita en YouTube. Y nos encuentra en el resto de las redes sociales como arrobadeporteandotv. Ahí tenemos más contenidos, tenemos Deporteando Noticias, tenemos Tribuna Deportiva, tenemos Votando Corriente, en fin, una cantidad de cosas que tenemos aquí para todos ustedes. Don Rubel Franco, buen día, bienvenido, ¿cómo está usted, hombre? Señor Trujillo, un saludo muy cordial. Gracias, doña Lucelena, nos acaba de hacer llegar la dotación de Deporteando, unas camisas espectaculares. La marquita está atrás, como todas las buenas camisas y finas, de Deporteando la Luzco con mucho orgullo, porque si algo tengo, y usted me conoce el sentido de pertenencia por lo que hago y por lo que hablo. Tengo mi propia lectura del partido de ayer, Pereira Junior. Diría que Leonel paró un buen dispositivo, vi un pasaje 4-2-3-1, vi un 4-3-3, puso toda la carne en el asador y Pereira hizo lo posible por ganar. Quizás, en principio, mereció mucho más de lo que obtuvo, pero también estoy de acuerdo con lo que dijo Leonel en la rueda de prensa, pues puede que se va, no conforme, pero sí contento con la presentación de este equipo. Hay gente que se le olvida un pequeño detalle y es que estos son finales, que son muy duras definitivamente. Le hice fuerza, no le hice tanta fuerza al Deportivo Pereira, desde la final aquella contra Medellín cuando transmití, reemplazando en la capital de Saraldense al gran Pacho Benítez. Reemplazando, no, está en nuestro lugar porque Pacho es único e irreemplazable, porque sí, soy manizaleño y le hago fuerza al Deportivo Pereira. Por ahí me calificaron de resentido y que hablaba como acomplejado. Afortunadamente pongo la cabeza en la almohada y creo que plata no tengo para prestar ni para derrochar. Vivo tranquilo, afortunadamente, señor. Mire, Roosevelt, yo creo que aquí, sobre todo en este espacio, la gente que nos acompaña, entre otras cosas, son muchos y muy queridos todos, han ido entendiendo que nosotros tenemos aquí todos, los que estamos permanentemente, que somos Raúl, usted y yo, tenemos una sola intención y es que nos vaya bien al Pereira, que le vaya bien al Quindío, que le vaya bien a Lonce Caldas, que le vaya bien a la región y que quisiéramos que mucha gente pudiera pensar como nosotros. Y hay mucha gente que piensa como nosotros, hay otros que no, pero eso forma parte del paseo. Mire, Roosevelt, yo creo que Deportivo Pereira y su gente, cuando digo su gente, digo los hinchas, digo los espectadores normales, digo la gente que ve los partidos por televisión, la gente no ha tenido y Deportivo Pereira no han tenido la suerte de poder tener un escenario en las condiciones que el juego que viene desarrollando Deportivo Pereira necesita. Primero, antes de decir cualquier cosa, hay que aplaudir a la gente de la Corporación Deportiva de Pereira Cordet, porque la cancha del Estadio Hernán Ramírez Villegas no es buena y no muy buena. Con la cantidad de agua que cayó, la cancha en menos de una hora estuvo lista para jugar. Ah, que no estaba en perfectas condiciones, no, pero que estaba apta para jugar, muy apta para jugar. Entonces, ¿dónde digo que no ha habido suerte? En que antes del partido con Bucaramanga, que fue el otro partido que jugó el Pereira de local, llovió durante más de 20 horas seguidas. Y ayer, cuando a las 3 y 20 de la tarde estábamos todos felices, no había caído una gota de agua, habíamos tenido sol durante todo el día. Qué miedo, eso es lo que me ha olvidado. En un sendaval, en un aguacero, una cosa terrible. Y llovió desde 4 y 5 minutos de la tarde, sin parar, sin parar hasta después de 6 y media. Y cuando creímos que había dejado llover, que habían pasado como 20 minuticos, que ya le habían podido trabajar a la cancha, se desprendió otra vez otro temporal de más de 40 minutos y volvió y quedó la cancha inundada. Entonces, eso cambia el contexto del partido. Porque cuando usted tiene, en un equipo como Deportivo Pereira, a Juancho Ríos, tiene a Ederson Moreno, tiene a Darwin, tiene a Ibargüen, tiene a Jesús Cabrera, tiene a Piedradita, usted lo que cree es que necesita tener la pelota. Entonces, que para tenerla hay que tener el campo, que no haya que reventar el balón, que la pelota ruede, en fin, una cantidad de cosas que tienen que ver con el juego. Y hay un antiguo concepto de eso brevemente, que se lo interpelo y me excusa. Y es que para usted crear, para usted generar fútbol, necesita una cancha adecuada. Para usted destruir, esa es la cancha ideal. Correcto. Y al otro lado, usted se pone a ver a Junior, y también ve a Cantillo, ve a Homer Martínez, ve a Chará, ve a Cariaco González, ve a Vaca, ve a ese pelado Caicedo. Entonces, usted ve que hay dos equipos que lo que propenden es tener el balón, poderlo tener, poderlo controlar, poder generar fútbol desde ahí. Y la cancha ayer no se prestó. Sin embargo, contrario a lo que muchos han dicho desde ayer, yo creo que vimos un buen partido de fútbol. Yo no creo que hayamos visto un mal partido. Yo vi dos equipos decididos a atacar, yo vi dos equipos yendo a buscar al arco contrario, que no se les dio, no se les dio, eso es otra cosa. No solamente al Junior, también. Yo no sé si usted tenga en el radar y en los aspectos nacionales, con sus amigos de Wynn, yo con Caracol, en ninguna parte de mí me han vendido a Rubén Quintero como goleador. Es un extraordinario jugador, es un extraordinario. Pero anoche tuve una fijación muy parecida a lo que pasa en Once Caldas, y es que cuando uno marca goles de Airo Moreno, no hay quien marque. En Once Caldas, muy poco, muy pocas soluciones hay. Y en Pereira, entonces listo, Darwin anoche no estuvo fino, y el resto qué. Y Piedraíta qué. Y la versión de Yesos tan pobre como la de anoche. Yo vi un mal Yesos, usted puede decir, Yesos jugó un partidazo. Yo lo vi muy mal. Sí, ayudándole a la cancha no marca diferencia a Yesos. Ahora, como estaba la cancha anoche, nada más duro le da. Sí, eso es cierto, Roosevelt. Mire, yo ayer, cuando todavía estábamos jugando el primer tiempo, Darwin Quintero ya físicamente estaba estallado, que eso es otra cosa que hay que tener en cuenta, y es el desgaste físico que han tenido los jugadores. El desgaste físico que han tenido los jugadores, que ya están en una edad avanzada para el fútbol, son unos muchachitos para la vida, pero es una edad avanzada para el fútbol, y empieza a costarles, y más con el estado del campo en el que estaba. Ayer las gambetas de Ibargüen no fueron como en Barranquilla, que terminaron en gol, sino que terminaron diluidas, o en la defensa de Junior, o en un charco, o en un pase que se demoró. En fin. Sí, pero mire, le pegó un balón en el palo a Ederson Moreno. Mele sacó dos balones de gol. Al otro lado, nosotros en la transmisión de Wynn, después de ese balón que sacó al minuto 89 arriba, que iba al ángulo, Salvador y Chazo, terminamos destacándolo como el mejor del juego. Qué atajada. Yo creo que para mí no es la atajada del partido, es la atajada de la fecha y del semestre. A mano cambiada, un balón que está pesado, porque usted sabe que por más tecnología que haya, el agua le mete más peso específico al balón. Eso era un misil. Claro, yo a un maestro del periodismo, a Óscar Restrepo Pérez, le aprendí una cosa un día, porque me acuerdo mucho que ellos en un partido, en Bogotá, cuando Óscar era el comentarista de RCM, dieron de figura a Cousillas, el arquero de millonarios. ¿Y qué? Ah, no, Cousillas y otro arquero de millonarios. Cousillas, el mono Cousillas, que eran arqueros de millonarios. Un flaco desgarbado que era arquero de millonarios. Entonces, hubo un balón, ya se estaba acabando el partido, y hubo un balón abajo al palo, y Cousillas lo sacó. Y ellos terminaron dando de figura a Cousillas. Entonces, yo le pregunté después a Óscar, y él me explicó muy gentilmente. Me dijo, Mauro, vea, si la jugada es al contrario, si el partido está 0-0, y a esa altura del partido, un delantero hace un gol, y con ese gol ganan, entonces la figura del partido es el delantero. O si con ese gol empatan, la figura del delantero que hizo el gol al minuto 89. Entonces, si el arquero saca un balón que iba a ser gol, ¿por qué no va a ser la figura del arquero? Si la consecuencia del resultado es igual. Sí, sí, sí. Rubén Osvaldo Cousillas. Rubén Cousillas. Rubén Cousillas. Sí, Rubén Cousillas. Rubén Cousillas, que después fue durante mucho tiempo asistente técnico en Real Madrid de... Ay, él andaba con un técnico muy importante, hombre. Sí, 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 sí. Él es asistente técnico de quién era hombre. Bueno. Ah, no, él es asistente técnico del chileno que dirigió Real Madrid y que ahora... De Pellegrini. No, decía, de Pellegrini. De Pellegrini. De Pellegrini. Sí, sí, sí. Él es el asistente técnico de Pellegrini. Bueno, entonces, nosotros terminamos dando como figura ayer a Hechazo por esa jugada específica. Pero, yo creo, Rubén, que no podemos ser injustos con dos equipos que lo intentaron. Y sobre todo una cosa, con Deportivo Pereira que intentó ganarlo, no pudo hacerlo, pero tuvo la inteligencia, como la tuvo en Barranquilla, en el partido con Junio, como la tuvo en Pereira, en el partido de Bucaramanga, de saber controlar un resultado que le era favorable. Ya hubo un momento del partido en el que era más controlar que no me vayan a hacer gol, que no vaya a perder el partido, porque es que pasó una fecha. Y los que dicen que todo quedó igual, yo no estoy de acuerdo con eso, porque todo no quedó igual. ¿Sabe por qué? Porque es que ya quedan solamente dos partidos. No puede ser lo mismo que usted le lleve dos puntos de ventaja, en este caso, el Pereira, a Bucaramanga que le lleve dos puntos de ventaja y que le lleve tres puntos de ventaja a Junio y que a usted le falten tres partidos, que le falten dos. Eso no es lo mismo. Yo sigo cobrando, ahí me dicen nacionalmente, es que está cobrando, yo sigo cobrando que hablaban de las cenicientas de los grupos, hoy van tres fechas del cuadrangular del Once Caldas y está de segundo, van cuatro del cuadrangular del Pereira y está de primero. Entonces, están siendo animadores y protagonistas los dos equipos del eje cafetero. También tengo una fijación de algo que pasó en el partido de ayer de Pereira y algo que usted está hablando de frases de los técnicos y yo recuerdo una de Juan Carlos Osorio que dice, una frase normal, pero como que siempre le enseño Osorio, de los momentos del partido. Junio remató mejor, pero ¿por qué remata mejor? Primero, porque Pereira tiene un desgaste y lo había hecho, tuvo opciones claras de definir, un tiro en el vertical derecho, no definió, otra con perfil cambiado de Darby, no pudo resolver y listo. Pero en el remate están los cambios y en los recambios tiene Arturo Reyes mayor herramienta de trabajo. A mi hijo que veía el partido, le decía, vea, mientras que Junior hace el cambio de X o Y o Z, señor Lionel le apuesta a Nicolás Hidalgo. Entonces, ¿qué es eso? Echar mano de la poca materia prima que se tiene para mantener un resultado. Y vuelvo a la última frase en colofón de este comentario, y es que si yo no puedo ganar con todo de que necesite la victoria, hombre, lo ideal es no perder. Mire, usted ha tocado un tema muy importante. Tenemos que hablar del once también que juega esta noche, pero sabe que hagamos una pausa y usted ha tocado un tema muy importante y es el tema de la plantilla del Deportivo Pereira. Y porque los jugadores como Darwin, como Ibargüen, como Pestaña, como ya están sintiendo el desgaste de tener que jugar todo. Pero ya vamos a hacer la pausa, hagamos la pausa y venimos porque ese tema es muy valioso y muy interesante. Oye, ¿vas para La Rochela este fin de semana? Recuerda que puedes comprar tus entradas a través de confa.co. Debes validar si tienes tu registro facial activo. Puedes hacerlo a través de la línea WhatsApp 311-359-0000 escribiendo la palabra validación. ¿Cómo le fue a la seguridad ciudadana? A la seguridad le está yendo mejor. Restringimos el consumo, comercialización, fabricación y distribución de sustancias psicoactivas en entornos escolares, escenarios deportivos y en algunos lugares del espacio público. Recuperamos más de 100 entornos para devolvérselos a los niños, a los deportistas y a las familias. Fortalecimos las comisarías de familia, aumentamos la presencia policial, bajamos significativamente los índices de los 13 delitos de mayor impacto y aumentamos el número de cámaras de seguridad. Estamos recuperando el espacio público en beneficio de la tranquilidad ciudadana. A Manizales le está yendo bien. Primero 100 días de gobierno al día de Manizales. ¿Sabes por qué cada día viene más y más gente a Kiskiriski? Porque en Kiskiriski encuentran el sabor colombiano que les gusta más. La atención es muy especial y los precios son los que te dejan con más en el bolsillo. Por eso ven a Kiskiriski, disfruta del pollo, nuestros platos y otras delicias que te encantarán. Primero sin precio, primero sin calidad. Kiskiriski es el sabor que te gusta más. Kiskiriski Bueno, Don Rusbel, póngame cuidado a esto. Banco de suplentes de Junior. De Junior. Del partido de ayer después de tener un poco de jugadores lesionados y un poco de problemas. Banco del Junior. Jefferson Martínez, que es un arquero para ser titular en cualquier equipo de jugador colombiano. en cualquiera. Joel Mena, que digamos que es el joven de ahí. Después, Edwin Herrera, que es un lateral que quisiera cualquiera. Yo quisiera Edwin Herrera en el Pereira o en el Once o en el Quindío o en donde yo quisiera Edwin Herrera. Titular. Después está John Vélez, que es un jugador para ser titular como volante de recuperación también en muchos equipos de jugador colombiano. Marco Pérez, pues Marco Pérez es uno de los goleadores más grandes que hemos tenido en la historia del fútbol de Colombia. Tiene más de 200 goles o está cerca de 200 goles más bien. El Tití Rodríguez, que se supone que es el delantero del futuro del fútbol colombiano y Johan Bocanegra y aquí ya está diezmado Junior porque a Junior aquí le faltan muchos jugadores que deberían formar parte de ese grupo. Pero mire el Pereira. Arquero suplente, Neyder Aragón viene de la cuarta división de Argentina, ha tapado unos minuticos, no, no, bueno. Eber Moreno, los dos jugadores de experiencia son Eber Moreno y Nicolás Giraldo y después viene Julián Bazán, un pelado de 18 años, Nicolás Rengifo, otro pelado de 18 años, Juan José Pérez, otro pelado de 17 años y Sammy Merek, un pelado de 16 para cumplir 17. Entonces, aquí es donde uno empieza a darle razón cuando el técnico, usted se acuerda que se armó una pelea, que se armó un problema una vez que Rubén Darío Bedoya dijo que el equipo estaba corto y que habían llegado unos jugadores que ellos no querían o que no habían llegado los jugadores que ellos querían más bien y se armó una discusión, se armó una pelea, le dieron hasta con el balde a Rubén Darío Bedoya, le resulta que Bedoya terminó teniendo razón y le resulta que el técnico Leónel Álvarez terminó teniendo razón. Cuando esto se apretó y aparecieron unas lesiones que tampoco son muchas y unas sanciones que tampoco son muchas, el equipo se resintió. Yo le voy a resumir. El Deportivo Pereira hoy tiene lesionado a la encina que digamos que era titular pero tiene lesionado a Will Murillo que si está pues lo hace bien pero si no está pues ahí está Erson Moreno incluso el pelado Regivo, está Ríos. Lesionado, lesionado de ausencia es ausencia. Por eso, pero no digamos pues que es la gran ausencia lo que quiero decir. Nicolás, Santiago Aguilar tampoco es la gran ausencia está jugando bien Moya. ¿Quién más está afuera? Johnny Vázquez que no ha jugado en todo el semestre. Fabergil nomás. y Fabergil. La joya de la corona. Por eso. Pero entonces estamos resumiendo. Gil, Gil de los lesionados. Gil ya tomando la campaña completa es el que hace falta porque no me vaya a decir pues que si usted tiene a Johnny Jordan o no lo tiene le cambia el panorama. No. Entonces eso eso sí está claro que la nómina se quedó corta que no hay un buen recambio en Deportivo Pereira hoy puede ser que cuando estén todos sin lesiones sin todo puede que lo haya pero hoy no lo hay y eso le costó ayer también en el partido. Eso es un factor también importante porque es que cuando usted tiene un equipo como Junior que se da el privilegio de sacar de la cancha sacar a Vaca y a Chará y dejar a Marco Pérez afuera sin jugar un solo minuto entonces usted ya ahí se da cuenta de que es lo que tiene el otro que tiene el uno y que tiene el otro. Sí ahora en esas sutilezas en esos detalles se marcan diferencia para buscar los títulos para obtener muchos logros ahora la nómina de Pereira es buena para competir y lo está compitiendo con esa nómina ha llegado hasta ahí ya el resto son eventualidades gajes del oficio tampoco contó con Didier Moreno ayer es Junior tampoco tuvo a Carlos enamorado tuvo bajas importantes y con eso intentó resolver yo la verdad a veces me ven desafijación de Junior que tiene nómina para jugar mucho mejor porque es que en la primera parte de Pereira lo hizo ver muy mal y pudo haber resuelto el partido en jugadas claras si Carlos alguna vez le da dificultad definir con derecha con perfil izquierdo peor entonces no se pudo definir pero cuando usted saca figura a los arqueros porque es que usted destaca y se queda por el último momento y el impacto emocional de la jugada del Junior y la tajada de Chazo del arquero del Pereira listo pero las que sacó Melé que en el primer tiempo que fue importante la seguridad que brinda entonces fue una noche de arqueros y en una noche de arqueros se habla de que fue un partido intenso y que fue bueno yo creo que vimos un buen partido finalmente la cancha pero vimos dos equipos entregados buscando el arco contrario y quiero rematar esto del Pereira para que hablemos del once mi querido Roosevelt quiero rematarlo del Pereira diciendo a falta de dos fechas la tabla de posiciones voy a abrir aquí la página de la de mayor la tabla de posiciones del grupo B jugados cuatro partidos de todos dice que el líder es Deportivo Pereira con siete puntos que Atlético Bucaramanga tiene cinco que Junior tiene cinco y que Millonarios tiene cuatro ¿sabe qué quiere decir eso? que el único equipo que no tiene que esperar en este grupo nada de nadie es el Pereira el resto todos tienen que buscar ganar y que el Pereira en uno de los dos partidos pierda ¿sí? porque los plazos se acortan y yo le digo una cosa más el cuadrangular se puede acabar el domingo gana Pereira y empatan Junior y Bucaramanga y se acaba el cuadrangular fecha de terminar esta fase y se acabó el cuadrangular entonces esperemos Roosevelt esperemos que pasa pero el Pereira va bien cambiemos la página doblemos la hoja y hablemos del Once Caldas que juega esta noche en Bogotá contra Santa Fe otro supuesto convidado de piedra que está en la conversación que está igual en la pelea ahí en ese grupo tiene una ventaja Santa Fe pero el Once estaba metido en la pelea metido en la pelea hoy también puede terminar el Once Caldas hasta de líder de ese grupo pero bueno por ahora empecemos pensando en qué hay y qué puede tener el Once para para jugar esta noche ante Santa Fe bueno nos quedó don Roosevelt ahí congelado o qué no aquí estoy usted 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 es el que nos cuenta ah pero como el Once se dijo que iba a mandar a pausa no 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 ya la hicimos ya volvimos bueno esta es la última pausa entonces mire lo que le voy a decir un próspero empresario mexicano llamado Jairo lo manda a regañar y con justa razón porque antes de el regaño respectivo me documenté usted dijo durante la semana y gracias por vernos en Lucerna Suiza propósito de Lucerna Suiza nuestro buen amigo Cristian Robledo falleció su querida madre está en Manizana en Lucerna Suiza y la familia Robledo está hoy en misa de cenizas acompañando a su ser querido doña la señora Robledo pero Cristian vino desde Lucerna Suiza que nos ven allí gente de México de Estados Unidos y mi buen amigo Jairo dice dígale al señor Trujillo que falta la verdad porque James Aguirre no tenía amarilla en el partido ante Santa Fe dígale que ese día solamente apareció con amarilla Perlaza el jugador de Santa Fe y solamente hubo una amarilla en ese partido o sea que no se tipificaba como segunda amarilla para James Aguirre para haberlo echado del partido que quizás si el árbitro del partido hubiera visto la situación coyuntural que cogió la pelota en la mano afuera el señor Aguirre se tipificaba como una amarilla y como una falta de acuerdo con eso tiene algo para decir señor porque yo de esa si la perdí yo le comí cuento a usted y es verdad ese día y mire no había tarjeta amarilla para James Aguirre no se la había mostrado porque inclusive en la data del partido no aparece después James Aguirre con tarjeta amarilla perfecto error mío yo en mis apuntes la tengo no sé qué pasó yo tengo me tocaría buscar la libreta pero si yo la tengo en mis apuntes si es así error mío listo en esa página que saca la I Mayor donde aparece todo el resumen del compromiso y no aparece Aguirre con amarillas bueno yo no sé hace tiempo usted se quejaba de una cosa que yo creía que nunca iba a pasar en Manizales y es una fatal coincidencia desde que llegó el señor Fermín jefe de prensa del once que no aparece nominada y convocados ese vicio lo tenía el Tolima no sé si lo habrá corregido ya Pereira pero un secreto un hermetismo sabemos que está en el Hotel Capital en Bogotá pero una fatal coincidencia que para nada ayudó al señor Fermín es que cuando estaba Andrés Ruden y su amiga Laura mandaba nómina de convocados ahora nada un completo hermetismo en algo que está inventado donde no hay ultra secreto y déjeme hacer un paréntesis que hay que descubrir de la nómina de convocados hombre eso es una elemental información y ya mire y déjeme hacer un paréntesis yo no sé si eso provenga de la dirección de comunicaciones o si haya vuelto así de cuenta del técnico pero yo toda la vida conocí Hernandarío Herrera sin ningún misterio cuando era técnico de nacional que allá si podían haber cambios y habían 30 jugadores y usted podía meter uno y sacar otro y todo Hernandarío Herrera en la rueda de prensa del jueves decía la titular va a ser pa 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 y los suplentes son fulano me engano insultan los pa partidos del domingo yo no sé pero bueno cada loco con su tema total totalmente de acuerdo en cuanto pero como es a huesos buscamos información nos dicen que puede que haya una variante en la nómina que vaya hasta Don Beltrán como quinto volante y salga del grupo de titulares y donde hay viera ujo que no le fue bien llevan a Santiago Homera llevan a Luis Palacios hay esa otra versión que Luis Palacios con Santiago Homera arriba reemplazando a Gustavo Torres y John David Araujo otros me dicen que amaneció Herrera con ganas de poner a Gustavo Torres lo cierto del caso es que hasta los nueve están confirmados con James Aguirre Juan Pablo Patiño Juan David Cuesta Jeter Riquet Sergio Palacios Mateo García Iván Rojas Dayro Moreno y Billy Arce y Cognita esos dos que podría ser como le digo Luis Palacios con Santiago Homera o Luis Palacios con John David Araujo bueno yo creería que después de lo visto en Manizales Beltrán le vendría bien al equipo yo creo que le vendría bien creo que le vendría con con control de juego los últimos minutos que jugó Beltrán en Manizales fueron muy buenos fueron unos minutos los que le aportó al equipo por lo que plantea Santa Fe que también creo que no vaya a plantear lo mismo que planteó Manizales lo vaya a plantear en Bogotá yo creería que él en Bogotá Santa Fe Peirano puede mandar a su luaga a la cancha que no estuvo desde el comienzo en Manizales porque tal vez Peirano fue a Manizales y montó a los dos Johan Torres a los dos Torres perdón a Johan y a Daniel con Gilmar Velásquez pensando en que tenía que copar en los espacios al once situación que logró y en Bogotá tendrá que buscar otra alternativa porque tendrá que salir a proponer juego me parece que es una buena alternativa Beltrán quien se queda afuera si Araujo o Gustavo Torres yo no sé si pensaría uno de salida que el que se puede quedar afuera es ese Araujo porque es el juvenil porque es un muchacho y que puede que puede pensar en 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 la experiencia que le puede aportar Gustavo Torres pero lo que sí tendrá que cambiar será la forma de jugar de Santa Fe y la forma de afrontar el partido del once Caldas yo no sé qué tanto espacio vaya a dejar Santa Fe a su espalda para que el once lo aproveche o qué tanto el once vaya a proponer otro juego distinto de tenencia de la pelota de manejo del juego para buscar la portería contraria pero los dos los dos esta vez la historia no es que es que a Santa Fe le sirve no los dos tienen que salir a buscar el resultado además porque hoy van a volver a jugar con el resultado opuesto de Tolima y Equidad que es un resultado que también puede cambiar el panorama no solamente del juego sino del grupo porque en caso de que no haya un triunfo del Tolima ya la papeleta la van a tener que definir en torno de Caldas y el independiente Santa Fe para saber qué pasa con el con el cupo a la final hay muchos ingredientes alrededor pero yo sí creo que el tema en lo futbolístico va a ser diferente ahora sí don Rubio vamos a hacer la pausa y venimos para rematar el programa cómo le fue a Manizales en infraestructura deportiva a nuestra infraestructura deportiva le fue muy bien comenzamos el proceso de modernización del estadio Palo Grande contratamos el mantenimiento preventivo y el mejoramiento de infraestructura de 35 escenarios deportivos urbanos y rurales y se comprometieron los recursos para el mejoramiento de la infraestructura de la unidad deportiva Palo Grande a Manizales le está yendo bien primeros 100 días de gobierno Alcaldía de Manizales los tonos verdes de las montañas frente a tus ojos el sonido del río el cielo escondido entre la neblina el canto de las aves al empezar el día vívelo en el centro de recreación del bosque en Pensilvania activa tu conexión natural haz tu reserva en compa.com compa contigo con todo aplican condiciones y restricciones bueno don Rundel entonces resumamos el juego esta noche en el campín con el once caldas siendo segundo del grupo estando a un triunfo de ponerse primero dependiendo de lo que pase en el partido en Ibagué porque Santa Fe tiene 7 puntos el once caldas tiene 5 Tolima tiene 4 y equidad no suma si equidad por algún motivo no le permite al Deportes Tolima ganar el partido es decir que haya un empate y el once caldas gana entonces quedará 11 caldas con 8 y Santa Fe con 7 y Tolima con 5 y prácticamente quedaría el grupo para que lo definan en los dos partidos finales entre Santa Fe y once caldas si el que se las atravesó como mula muerta a Santa Fe y Tolima son 11 caldas entonces tienen que contar con él yo lo que veo como partido esta noche es un Santa Fe apoyado por su afición ahí hicieron la tribuna nororiental por un delincuente que le tira una moneda a una chica en el partido de antiquidad pero sancionar otra vez la fría baldosa el cemento y ya porque el sujeto estará seguramente camuflado como un buen delincuente metido por allá eso es un infame como en la fijación que tengo un clásico nacional medellín un tipo que le tira una navaja a un ser humano es que hay gente que cuando uno se hace clase de comentario lo tienden de resentido o de acomplejado hombre no sean miserables como le vas a tirar una navaja a un ser inerme indefenso por la espalda en un partido de fútbol también hay que decirlo con autocrítica ustedes me mandó un audio un video del departamento del tolima de la policía donde habla que fueron con 15 machetes con unos cuchillos hombre para un partido de fútbol uno entiende que el mecanismo de defensa instintivo del ser humano listo pero la verdad eso es muy lamentable volviendo al partido veo a Santa Fe atacando entrando a proponer va a ser distinta la propuesta porque le toca soltar amarras le toca soltar del equipo amarrete cicatero medroso se lo va a decir en el bar hoy porque es que siempre que Santa Fe que estrategia que forma en que el técnico para las líneas que como los bloques miedoso llegó a meterse atrás a cuidar el cero y le salió el negocio le salió le salió el negocio pero si Santa Fe quiere empezar a asegurar la clasificación tiene que salir a buscar el partido hoy en Bogotá y eso le va y eso le va a generar yo no quiero decir con eso que el once caldas ya ganó pero eso sí le va a generar unos espacios al once caldas que es donde le gusta jugar con espaciecito a la espalda de los defensores del otro equipo ahí se mueve muy bien Dayro recuerda el partido en Bogotá con millonarios abierto a ratos por una banda y a ratos por la otra bueno con espacio el tema es diferente Independiente Santa Fe fue a Manizales metió 10 jugadores 10 jugadores de la mitad de campo para atrás incluido en esos 10 el arquero y dejó solamente a Rodallega arriba yo no creo que así vaya a salir esta noche en el campín eso lo tengo claro no creo que vaya a salir así afrontar el partido dejamos para lo último y no lo vamos a mencionar mucho árbitro del partido Carlos Ortega que pite bien de Bolívar en Richard Ortiz del Quindío Roberto Padilla del Atlántico una jugada polémica ayer del partido de Pereira que creo que la sorteó bien el VAR y el árbitro porque la han de una supuesta mano jugador del partido de Pereira que afortunadamente no que realmente legalmente nunca existió nunca existió mire Rubén sabe que yo creo una cosa que el arbitraje cuando el que dirige la orquesta Roldán el arbitraje en su totalidad es decir el árbitro los dos asistentes de línea el cuarto oficial y los dos señores del VAR funcionan distinto y funcionan a la luz del reglamento si me entiende funcionan a la luz del reglamento le estoy seguro seguro que si el árbitro del partido deportivo Pereira Junior o Junior Deportivo Pereira en Barranquilla es Roldán no lo llaman para mostrarle esa jugada en la que expulsaron a Jordan porque sabe que si lo llaman para eso él cuando se acaba el partido lo recoge los espera que se bañen se los lleva a invitarlo a comer hamburguesa y les mete un regaño de los que le metía a usted su mamá cuando estaba chiquito y lo que metía a mí mi abuelita Nanserma les metí un regaño porque a eso no deben llamar a nadie entonces el VAR funciona como tiene que funcionar esa no es una jugada para llamar al árbitro que la vea puede pararse en la cabeza el que quiera y esa jugada no es para eso porque con el reglamento en la mano con el reglamento en la mano esa jugada porque la mano es mano cuando le pegan la mano pues eso es indiscutible pero esa jugada no es punible por el movimiento lo que pasa es que cuando usted en el fútbol le paran y le toman una foto usted con esa foto puede mostrar lo que le dé la gana pero es que el fútbol no son fotos el fútbol son movimientos entonces si usted ve el movimiento del jugador es lo que está intentando hacer es sacar la mano yo le pido a cualquiera que sea capaz de tener esta mano aquí y esconderla así sin tener que hacer este movimiento para guardarla usted tiene la mano aquí tiene que hacer este movimiento para poderla meter atrás o no como hace para meterla atrás la cocha aquí la pega aquí no tiene que mover la mano para meterla atrás es imposible no hacerlo así entonces yo creo que eso no tiene discusión pero bueno cada uno armará la polémica como quiera don Ruzbel que esté muy bien muchísimas gracias buen resultado para el Departido de Pereira sigue vivo los corangulares yo no quiero ver cemento frío vi mucho claro anoche en el partido de Pereira seguramente la cual sea lo que usted cita vi esa tribuna de visitantes de Junior cuatro gatos lo que pasa Ruzbel es que ese es un problema que tenemos digamos que grande y grave y es que el famoso PMU ah venga una cosa antes de ir yo no sé si esto lo vea alguien a quien le interese o que tenga velas en el entierro o si los que deciden de pronto ven esto por ahí en algún lado pero me parece increíble increíble que a mí me lo dijo el hombre que maneja el operativo de las barras visitantes en Pereira el intendente Flores me dijo vinieron 57 personas del Junior 57 que para eso haya que cerrar toda una tribuna y no se pueda vender una boletería para eso punto uno y punto dos que para controlar a 57 personas tengan que cerrar las vías de una zona tan importante como las vías aledañas al estadio Hernán Ramírez Villegas desde las 2 de la tarde de la tarde yo yo me comprometo mal planificado eso mal hecho mal diseñado mire el 11 Caldas vendió para el partido pasado ante Santa Fe entradas a sur llegaron de la ciudad de Bogotá más de 2 mil quedaron ahí acorralados o acordonados lo que quiera y en esa tribuna también hay familias al lado de la ciudad de Manizales entonces ver esa cemento frío en semifinales una plaza futbolera como la de Pereira duele el domingo ojalá corrijan eso y acordonen a la gente de millonarios en un sector y vendan el resto de la boletería Rosbel y yo voy a preguntar hoy voy a hacer esa pregunta en la alcaldía que alguien tiene que tener ese dato yo creo que en los alrededores del estadio deben vivir por lo menos por lo menos 10 o 15 mil personas en esos alrededores usted como le va a cerrar desde las 2 de la tarde en un día laboral de semana la entrada a la gente a su casa por un partido de fútbol que a la noche de la noche no puede ser no puede ser no puede ser sabe que sabe que nos ganamos con eso sabe que por lo menos 7 mil enemigos del fútbol no del partido sino del fútbol usted como va a salir de trabajar a las 6 de la tarde y se va a ir para su casa y no tiene por dónde entrar no chao señor deje trabajar que esté muy bien nos vemos mañana chao chau 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 ¡Suscríbete al canal!